Bienvenidos al club de bolsa de marzo 31, el ultimo dia de abril ya se fue un cuarto del año asi que el primer cuarto de trading del año mañana empezamos el segundo quarter vamos a empezar aqui viendo aumentado el market abrio esta, yo diria lateral 20 puntos arriba el DAO, S&P arriba 1 punto y NASDAQ arriba 11 puntos pero pueden verlo en porcentajes mas lateral que cualquier cosa ok, asi que vamos a ver nuestra lista del scan de hoy ok, y vamos a empezar con CPST esta bonito, miren como esta cruzando voy a poner Stochastic Stochastic ok, asi que podemos ver aqui divergencia que marco fuerte divergencia aqui y miren como esta subiendo este me gusta para comprar la acción CPST no para options porque cuesta un dólar pero para comprar las acciones RCL se nos fue un poquito porque ideal hubiera sido aqui cuando rompio y ayer hizo GapUp y se nos fue un poco y estamos un poco tarde en esa CQP ok y esta se mira bien bonito miren como acaba de romper aqui miren como acaba de romper el esta acción aqui vamos a ver como acaba de romper el 50 y me gusta que tuvo fuerte divergencia también miren desde aqui abajo y esto subiendo ha sido mejor hasta ahora vamos a ver otro BRS bonito GapUp rompiendo el 50 PTC esta en un extremo bajista vamos a ver AMKR rompio y ha rebotado esto es otro que esta bonito para ir a la a la alza chequear aqui que no hay nadie pendiente dpm aqui rompio pueden ver aqui como rompio el 200 aqui rompio el 50 y ahora ha hecho un pequeño regreso hizo un pequeño GapUp para hacer otra corrida también se mira bonito ese trade APLP miren como rompio el 50 ahora esta acumulando para querer seguir subiendo vamos a ver light Nefi ya esta ha aparecido varias veces ya esta empezando a caminar Nefi AEL esto es lo que tenemos miren como ya empezó a caminar tambien me gusto este rompio el 50 vino y reboto dos fuertes patrones yendo a la alza EYDX y TASER TASER me gusto aqui miren como aqui rompio acumulo hizo el GapUp y ahora acumulado otra vez para ir a la a la alza aqui me gusta este TASER vamos a ver el strike de TASER 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 el 20 el 20 me gusta el 20 TASER call voy a poner aqui en chat TASER T-A-S-R el 20 abril 15 call a 50 a 50 50 centavos ese option me gusta aquí point 50 me gusta bastante este TASER me gusto que hizo GapUp aqui rompiendo el 50 después que rompio el 50 y acumulado despues del Gap y solamente despues de acumular y aqui hizo Doji Ball yo creo que tiene mas espacio para ir a la a la alza los dos trades que vimos anoche ok tres trades que vimos anoche right Goldman Sachs que nos gusto aqui tenemos el 160 call que lo poste en el chat me gusto miren como rompio el 50 regreso reboto y hizo un Gap asi que ahora es cuando empieza a caminar ADS me gusta ir rompiendo con un GapUp el 50 ok tenemos el 220 call Buffalo Wild Wings ok me gusta aqui que hizo el Gap en el extremo bajista es un Gap at the bottom normalmente aqui pelio siempre cuando coge un poquito resistencia y ahora esta un buen punto de de entrada ok para jalar a la a la alza y siempre cuando llega el 50 hace un proceso y de ahi viene y hace su subida asi que me gusta Buffalo Wild Wings con este Gap at the bottom vamos a ver los otros trades ok Goldman Sachs tambien lo teniamos ok este es otro que tenemos abierto el 20 call chy pizza ok esta acumulando acumulando y no va a empezar su movida al system Marriott tambien MKTO también EGN esta empezando a subir ahi teniamos el 35 cuando ya empezo a a caminar ahi W Weight Watchers tambien empezando a caminar Caterpillar otro que empezo a caminar NTCT perdon NTCT NTCT tambien outer tambien empezando a caminar ok ahi voy a poner la list de todos los que teniamos para que tengan la lista actualizada momento del chat ok asi que vamos a ver Pfizer vamos a ver Pfizer uuuh Pfizer bien bonito excelente ahi que envio ese Wilber excelente Wilber ese es lo que me gusta ver aqui ahm una de las cosas vemos acumulacion uno rompiendo la linea de tendencia ok ok y aqui rompiendo el 50 ya acumulo listo para ir a la a la alza eso es lo que me gusta ver Pfizer vamos a postear aqui compararia el 30 vamos a poner Pfizer el 30 abril 15 call at 40 aqui me gusta porque cualquier movimiento es bien bonito ese trade Pfizer se ha mantenido como se ha mantenido rebotando aqui sobre este promedio movil listo para ir a la a la alza que me gusta Pfizer en ese trade ok si vemos los indies el que puse hoy para un weekly straddle un straddle semanal es Cree esta empezando a caminar me gusta que esta ha rebotado rebotado y aqui esta queriendo romper si que muy probable vamos a ver un movimiento fuerte lo puse como un straddle pero despues de esta acumulacion rompimiento muy probable hay un movimiento fuerte mas probable a la baja pero lo puse como un straddle alert ok y lo puse un semanal porque solo lo puse el vencimiento del 15 que es en dos semanas ahi ok vamos a ver los indices si vemos SPY ok hizo ayer un gap up rompiendo una resistencia asi que puede ser bonita señal aqui siempre cuando rompe un techo con el gap up obviamente este es el otro techo que va a tener que pelear ahi y si rompe eso hace un nuevo alto historico en la bolsa que creo que lo que van a querer hacer el market y el mes de abril tiende a ser un mes bien fuerte al CISTA y de ahí mayo muy probable vamos a empezar a buscar puts ok así que esos son los trades de hoy nos gusto Pfizer anoche encontramos en la clase Goldman Sachs encontramos ADS que esta bien bonito ya esta empezando a caminar encontramos Buffalo Wild Wings que esta un buen punto ahi de entrada bonito es de que siempre donde hace el gap es el soporte así que regreso aqui aquí lo agarramos casi del punto mas bajo WMB la lateral ahi queremos ver que se ponga otra vez arriba una vez se pone aqui arriba vamos a ver una corrida porque rompio aqui rompio aqui esta acumulando listo para empezar a jalar a la alza creo que próximas dos semanas vamos a ver la corrida alcista y Weight Watchers ya esta corriendo Weight Watchers acumulo por casi un mes sobre la linea y ahora viene su movida alcista en Weight Watchers si Pfizer yo daria a ADS que fue lo de ayer pondria en orden ADS Goldman Sachs y Pfizer como los tres mejores trades ahi ok ADS Pfizer ok asi que alguna otra que quieren que revise antes que cerremos hoy todavía se puede entrar en car si vamos a ver car car Hertz son dos que regresaron y creo que va a empezar a a moverse mira como car cabal ahora rompio regreso como hace normalmente y despues viene su movida aqui había peleado el 50 regreso rompio el 50 acumulo y ahora viene su movida en car que es igual que Hertz viene como Hertz hizo el kicker aqui regreso la linea y ahora viene su movida esto es lo que lo que hace a veces la acción no corre inicial acumulan y de ahí viene su su corrida ctpr subimos vamos a ver ctpr ctpr cptr creo que es no no esa acción ctpr vamos a ponerla otra vez ctpr ok asi que todos tengan un muy bonito dia voy a ver la sesion aqui de Ford que empezó a correr New Zealand CAD empezando a correr tuvimos bonitos trades lo vamos a ver ahí en la sesion mas de 100 pips anoche ok asi que exitos y nos vemos ahora en la sesion de Ford $1 $1 $700 $000 $000 Gracias.